hola amigos dos vídeos atrás yo grabé un vídeo sobre cómo usar crita es muy buena inteligencia artificial para crear imágenes y acá me preguntaron sobre un error y yo dije que voy a contestar acá dice hola gracias por el vídeo me sale un error en paso que el minuto está escrito 5 29 el error dice que no puede arrancar bueno no puede arrancar tarjeta envidia porque no tiene tarjeta envidia y todo esto bueno ya salió dos así que dijeron que también no tengo tarjeta envidia como solucionar esto vamos a abrir este minuto y vemos qué pasa acá donde dice conectar instalar y acá use cuda envidia y no puede arrancar como solucionamos esto vamos a arrancar crita ahora bueno voy a arrancar crita y vemos cómo solucionamos esto error para agentes que no tiene esta tarjeta abrimos mismo dibujo de este vídeo ahí está y mira a mi servidor ya arrancó pero a ustedes no entonces vamos al configuración acá dice configuración una estrellita así buscamos conexión voy a dar stop a servidor para que y ahora si no tienes esto acá hay otros diferentes mira puedes usar run on cpu es para usar tu microprocesador y lanzamos servidor si esto va a funcionar con velocidad de tu microprocesador generar imágenes va a estar más lento para generar imágenes porque bueno microprocesador no es como una tarjeta gráfica en vídeo bueno algunos tiene buen microprocesador pero si va a funcionar esto que quiere explicar cualquier cosa cambiamos por acá vamos otra vez conexiones y cambiamos por acá hay run en cpu y te va a funcionar igual arrancas y va a estar bien chao hasta el próximo vídeo y gracias por sus comentarios